¡Hola, guys! Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Amigos, ¿cómo están? Y hoy yo estoy súper feliz de estar aquí en otro video más con todos ustedes. Bueno, la verdad es que sí, estoy bastante feliz porque hoy les traigo un nuevo video, pero al mismo tiempo estoy un poquito triste porque no sé si ustedes habrán notado. Les estoy subiendo un video cada semana porque pues tuve un accidente, estoy fracturada, estoy con el pie fracturado. Aquí les voy a dejar una fotito por si ustedes no me siguen en Instagram, se los dije por ahí. Y también se los dije por YouTube, por las historias de acá. Bueno, amigos, la verdad es que para mí es un poquito incómodo grabarles así súper sentada, así sin moverme. Yo soy de las personas que les gusta moverse, saltar, dar vueltitas en todo el video, pero bueno, no va a pasar nada, absolutamente nada. Estoy tratando de aquí grabar súper sentada en mi cuarto sin moverme. Por cierto, voy súper bien, así que no se preocupen. Bueno, ya basta de charlas, amigos. El video de hoy está súper increíble porque hoy les traigo el video más esperado de mi canal. Sí, hoy les traigo aplicaciones para que puedan editar fotos, de verdad, estuve tratando de buscar las aplicaciones como que más top o más hermosas o algo que les llamara muchísimo la atención y encontré las aplicaciones perfectas para todos ustedes. Así que espero que en verdad este video te vaya a gustar muchísimo. Si te gusta, recuerda que le puedes dar un hermoso like y también te puedes suscribir en este hermoso canal en el botoncito rojo que está por aquí abajito. De verdad, hoy estoy súper emocionada porque hoy les traigo aplicaciones que de verdad siento que les va a gustar muchísimo a todos ustedes. Y bueno, también quería recomendarte que tengo un canal secundario en donde subo contenido súper divertido, súper cool. Ahorita no estoy subiendo videos porque pues por el accidente del pie, pero ya pronto les voy a seguir subiendo muchos videos que les va a encantar. Ahora sí, amigos, empecemos con este video. La aplicación número uno se llama Risa Cam. Si buscas editar fotos sencillas pero al mismo tiempo cute, aesthetic o etc, esta aplicación te va a encantar. Aquí vas a poder obtener fotos muy bonitas y decoradas. También vas a poder hacer collage y también esta aplicación tiene bastantes pegatinas súper cute que te va a encantar muchísimo. De verdad, las pegatinas es una sección que a mí me encantó muchísimo esta aplicación. Ahora sí te voy a mostrar un poquito más de esta. Bueno, amigos, como ustedes verán, esta es la aplicación Risa Cam y como puedes ver, algo que te quiero mostrar antes de empezar todo es estas plantillas. Estas plantillas están demasiado cool. Como ustedes pueden ver, hay muchas plantillas y lo mejor de todo es que todo esto es gratuito. También vas a poder agregar un efecto a tu foto y también vas a poder encontrar stickers. Los stickers de verdad es lo que más me encantó, como ya te dije anteriormente. Como puedes ver, hay muchos, 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 muchos stickers. De verdad, hay algunos que son de paga y también hay otros que solamente tienes que ver un anuncio y lo vas a poder utilizar. También quería comentarte que vas a poder agregar este tipo de pinceles que son como que dibujitos, ositos. Hay diferentes tipos de pinceles que esto igual es algo que llama bastante la atención. Por la parte del texto también vas a poder agregar muchos textos. Hay algunos que son ya vienen prediseñados o con sus propios estilos y bueno, espero que de verdad esta aplicación te haya gustado. La aplicación número 2 se llama Macarrón. La verdad es que quedé encantada con esta aplicación. Es súper mágica. La palabra correcta que puede describir esta aplicación es mágica porque tiene bastantes recursos para que puedas editar tus fotos y te va a quedar así. Además de que ya cuenta con muchas plantillas prediseñadas que tú puedes utilizar y en un solo clip va a estar lista tu foto. Esta sección me encantó muchísimo porque de verdad en un solo clip es súper rápido, súper fácil de poder utilizar esta app. Lo malo como en toda aplicación es que esta aplicación está en inglés, pero no te preocupes que la vas a entender así súper fácil. No te vas a complicar la vida por el hecho de que esté en inglés, así que tranquila o tranquilo. Y ya, vamos a ver un poquito más de esta app. Es en la aplicación Macarrón y como puedes ver hay muchas plantillas ya prediseñadas. De verdad, esto me encantó muchísimo. Y sé que la verdad a ti también te va a gustar muchísimo. Para poder utilizar una plantilla simplemente tienes que seleccionarla, espera un ratito a que cargue y ya después agregas tu foto y como puedes ver automáticamente te reconoce a ti como persona. Luego ya tocaría agregar un poquito de efectos, filtros y bueno hay otras cositas o otras funciones que también puedes utilizar dentro de esta aplicación. También puedes mejorar un poquito más lo que es tu tono de piel, puedes agregar un borde a tu foto, también puedes cambiarle el color y también puedes agregar un poquito más gruesito o más delgadito. La verdad es que hay muchas funciones por descubrir y algo que también te puede llamar la atención a ti es que puedes poner tu propia marca de agua. Y eso sería todo, ahora sí solamente quedaría guardar tu foto en tu galería para que la puedas utilizar o publicar. La siguiente aplicación se llama Lightroom. Esta aplicación amigos solamente la utilizo para poder editar o agregar un efecto a todas mis fotos de todas mis miniaturas de mis videos. Ya que puedo pasar de esto a esto. Desde ya amigos les digo que esta aplicación es bastante profesional ya que tiene bastantes funciones que yo la verdad es que no conozco mucho sobre eso. Pero si tú eres una persona que edita constantemente estoy segura que esta aplicación es para ti y la vas a entender a la perfección. Además de que esta aplicación es bastante conocida y bueno espero que te guste a ti. Esa es la aplicación Lightroom de la cual te hablaba y como puedes ver aquí yo te muestro muchas fotos que yo he utilizado o he editado dentro de esta aplicación. Siento que esta aplicación de verdad me ha ayudado de verdad mil por ciento en todo mi canal ya que de verdad logra mejorar bastante la calidad de todas tus fotos. Sinceramente yo no te puedo decir que puedo utilizar la aplicación al 100% porque de verdad hay demasiadas funciones que yo no conozco y que a lo mejor tú las conoces. Miren estas funciones hay muchísimas muchísimas muchísimas. Recuerda que en esta aplicación puedes crear tus propios filtros y publicarlos o utilizarlos en cada una de tus fotos para que sigas manteniendo el mismo filtro. Y ya eso sería todo. La siguiente aplicación se llama Epi. Esta aplicación recién salió en 2021 y bueno tiene bastantes funciones profesionales. Aquí vas a poder encontrar todas las funciones de las otras aplicaciones y es como una mezcla de todas las funciones en una sola aplicación. La verdad considero que esta aplicación está bastante completa ya que tiene muchas funciones como filtros, plantillas, stickers, texto y demás. Pero aún espero que tú puedas probar esta aplicación. Es una aplicación Epic y la verdad al momento de descargarla no pude creerlo porque tiene muchas funciones que puedes encontrar en muchas otras aplicaciones. Sí, aquí tú todo lo vas a poder encontrar. De verdad hay muchas funciones que de verdad te va a encantar a ti. Esta es una de las aplicaciones de los creadores de Vita, un editor de video súper fantástico. Y como puedes ver tú, aquí vas a poder encontrar millones de efectos, filtros y también vas a poder modificar los ajustes de todas tus fotos, agregar uno que otro efectito así súper chiquito. También hay muchísimos stickers como tú puedes ver en la fotito. Y obviamente no podía faltar que puedas agregar textos o textos ya diseñados con estilos y etc. Si ven bien, esta función la vimos en la otra aplicación, es la función de lápiz. Y ya la verdad espero que esta aplicación te haya gustado mucho más que las otras porque de verdad vale la pena descargarla. Y la última aplicación, amigos, se llama Polar. Esta aplicación está hecha yo creo que para las personas que les gusta agregar filtros a sus fotitos. Para aquellos que les gusta mantener un solo filtro en todas sus fotos de Instagram, esta aplicación te va a encantar. Lo que más me encantó de esta aplicación es que puedes descargar filtros mediante QR desde Google. Ahí simplemente tienes que poner filtros para Polar. Y te van a aparecer muchos filtros que de verdad te van a encantar. Estos filtros los puedes agregar a la propia aplicación y agregar a tus fotos. Y bueno, vamos a probar esta aplicación. Finalizando con el video, amigos, Polar es una aplicación que de verdad yo ya la tenía hace un poquito más de tiempo que las otras aplicaciones. Esta aplicación me la enseñó mi hermana ya que aquí tú puedes agregar filtros mediante QR descargando desde Google. También puedes agregar uno que otro efecto a tus fotitos. La verdad es que no hay mucho de efectos, te soy sincera. Más que toda esta aplicación es para que puedas poner un filtro a todas tus fotos. Espero que te haya gustado mucho. Esta es la última. Pero bueno, amigos, espero que en verdad este video te haya gustado muchísimo. Si te gustó, recuerda que le puedes dar un hermoso like y también te puedes suscribir a este hermoso canal que pronto seremos 60 mil suscriptores. Gracias a todos por sus hermosos mensajitos. En verdad, pronto me voy a recuperar y ya voy a poder caminar así súper rápido, corretear y todo eso. Y ya los quiero muchísimo, amigos. Recuerden que pueden compartir este video con más amigos para que puedan ver más aplicaciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.